buenas buenas mi nombre es gonzalo sosa estamos aquí un día más en super sword y receta un juego de dragon ball 2022 y bueno espero que les guste mi contenido y desde ya si les gusta por favor denle un buen like suscríbase en campanita con la opción todas recuerden que yo soy un vídeo diario de este de otros juegos de juegos que ya sea nuevo y esté registrado verdad o de estima de computadora siempre sea gratis y no tenga ningún bloqueo de p ni nada por el estilo y bueno lo mismo también para juegos que nos piden suscriptores que sean gratis y no tengan bloqueo de ip verdad bueno en la descripción del vídeo van a estar los códigos del juego que son bastantes por cierto algunos ojos puede haber expirado supongo que no todavía y bien hoy también los códigos nuevos van a estar ahí también en la descripción del vídeo mis redes sociales y el link de estar el juego y redes sociales de juego en este caso el disco verdad y bueno antes de empezar voy a mandarle un saludo muy especial a facu bustos que nos pidió si le podíamos mandar un bueno un saludo especial para él y bueno muchísimas gracias pacu bustos por apoyar el canal verdad se agradece un montón y bueno si ustedes quieren que les manden futuros saludos en futuros vídeos simplemente me lo piden ahí y yo lo cumplo no en el próximo vídeo y ya de verdad muchas gracias pacu bustos y muchas gracias a todos también por el apoyo obviamente tiene ustedes yo no estaría aquí y no estaría ni siquiera motivado verdad así que cuanto más apoyo mejor mejor me siento yo también y mejor el canal más crece también no y bueno vamos a empezar con el vídeo de hoy y bueno porque no por arrancó por aquí recuerden que esto de acá de como se dice machu y si ustedes van a apostar diamantes yo en este caso porque apostaría entre japón y croacia supongo que croacia pero mire que los equipos asiáticos están bastante bravo así que si gana croacia no va a ganar por mucho para mí la verdad en fin y aquí el campeón para mí es o como se dice o francia para mí el número uno actualmente españa siempre está ahí para pelear la inglaterra también países bajos que es netherlands también y el resto ninguno la verdad brasil tal vez pero como se dice siempre se cagan los brasileños la verdad si bien yo quiero que gane brasil o argentina porque soy sudamericano la verdad que veo más probable argentina que brasil actualmente con todo respeto para los brasileros pero no sé siempre que veo mundiales como que se cagan los brasileños la verdad al menos argentina ha llevado a las finales bueno ha llevado una final colombiano así que bueno no sé ojo aclaro yo le digo con todo respeto ojalá brasil o argentina traiga la copa del mundo lo digo de verdad yo yo veo todos los partidos brasil de argentina y me encanta brasil de argentina pero bueno la realidad es que yo soy muy futbolero y bueno digo lo que realmente pienso no así que bueno más o menos va por ahí la cosa vamos a recolec que aquí bueno antes agarrarse de colecto primero vamos a agarrar todas estas misiones porque tengo demasiadas cápsulas bounty verdad así que bueno cada una de estas pie de 2000 yo hago esto cuando me levanto y antes de irme a dormir agarro las que me faltan verdad más si las puedo agarrar todos ahora obviamente no lo voy a agarrar antes de irme a dormir pero bueno ahí está vamos a agarrar las nice bien dos mil cada una gente no bueno ahora sí vamos a fight por cierto aquí si tú estás pensando un servidor nuevo ya a pocos días no sabes cómo cambiar la formación donde dice skip deshabilita esto le da fight y te va a dejar hacer la formación yo lo tengo activado así que no porque no necesito como se dice hacer la formación perdón actualmente bien vamos a ver todo lo que agarramos a peca y está bien tenemos más cápsulas vamos a utilizarlas obviamente y se pueden conseguir más con el tema de past que ahora vamos no primero agarrar todas y por lo que veo me sobran cápsulas en fin vamos acá en white free que gratis y uno de 50 diamantes verdad ahí está ahí conseguimos más cápsulas no perfecto no ahí tenemos más no tenemos más porque a mí me sobran cápsulas y la quiero utilizar no me quedaron por agarrar tres más voy a esperar a juntar más cápsulas bounty no acá bien perfecto de todo esto está más o menos explicado por cierto en story aquí y reward si tú compras con dinero por dos vas a recibir la recompensa por dos de acá no bien vamos por esas cartitas perfecto las borramos ahora bueno también voy a mostrar una tier list si ustedes quieren me la piden yo se las mando personalmente me agregan al disco o al facebook verdad bueno a ver aquí estaría la tier list si ustedes quieren me la quieren pedir personalmente yo se las paso y ya está no después si quieren me borran no me hablan nunca más o me mandan a la chingada como dirían algunos y bueno si falta algún guerrero bueno simplemente es ese más como un y el nuevo personaje ese así que más o menos si la quieren simplemente piérmela bien seguimos lo más perfecto vamos a arrancar por trial training recuerden aquí solamente dos verdad porque el resto pide diamantes y aquí simplemente tiene que ir subiendo su poder para poder como se dice y mejorando el piso y la recompensa no el stage sería en este caso y la recompensa como juego está en inglés ahí está más de eso no yo de hecho sólo gasto diamantes en el evento de time zoom para conseguir ultra raros todos todas las semanas siempre que tenga los diamantes suficientes y en story en el fast son los únicos dos lugares donde voy a gastar diamantes verdad en time travel bueno tan simple como que tú aquí siempre yo atacó más fuerte por cierto ahí está tan simple como que tú vayas alquilando guerreros verdad de mucho más nivel que lo que tú estés utilizando actualmente no para asegurarte pasarlo mojar bien aquí simplemente intenta llegar a los tiempo a los 100 puntos todos los días es bastante fácil así que no vas a tener ningún problema por ejemplo este level up en y giro simplemente vamos a algún guerrero no sé cualquiera le sumimos un solo nivel no perfecto perfecto eso de alguno por ese cole a pecar reguera es muy fácil también acá en core que nomás le damos así esperamos unos minutos más y después vamos a darle un tercer un tercer colect y ya debemos completarlo no tema de ranking bueno siempre un like aquí espero lo mismo de ustedes y en la cajita aquí a veces pueden recibir una recompensa no bien qué monstruo green black y ni se ha puesto muy fuerte tipo tan loco bueno ahí está vamos a tener los amigos intenten agregar los activos que ustedes puedan no yo agregue intento agregar siempre igual lo de como se dice bueno voy a esperar dos días y ver si borro no de otros servidores no hay no vamos a jugar menos gente porque necesito que me presten como se dice un personaje es aquí para hacer varias cositas no vamos a pedir aquí bien vamos a pedir tres por lo menos no ahí está vamos a ver si kamikaze no nos presta personajes no pero si gente cositas que yo necesito los mercenaries que lo pico en todos los en todos mis vídeos verdad y ustedes les recomiendo exactamente lo mismo intenten como se dice agregar gente muy fuerte no y pedirle personaje prestado verdad bien bueno el request nadie me ha pedido personaje bien porque te pueden pedir a ti también vas hasta aquí el chat en el segundo chat aquí ustedes pidan prestado agreguen primero a los más fuertes que vean de nivel 100 o más y ahí intentan y mercenar y pedir personaje prestado no bien vamos a legión ahora en estatus de ustedes aquí sólo donen oro ahí está bueno ya dije los dos únicos lugares donde gastar diamantes no aquí bueno yo como no tengo alguien que me preste un personaje de mercenari que vas aquí y lo puedes ver aquí no entonces no voy a hacerlo hoy voy a esperar que me presten un personaje mercenari y aquí tiene que ser de puti o una especie de de vice capitán en tu líder en tu clan verdad por si no no te va a permitir atacar verdad bien árbol de habilidades de clan te recomiendo subir sí o sí 15 estos cuatro cuando los tengas 15 vas a poder recién ahí subir el gol y bueno le vas a sacar provecho no y aquí sentí command center es guerra de clan lamentablemente y mi vida estar inactivo me parece que se puede el juego la verdad abandonó el juego me parece así que bueno si de hecho en mi clan lo 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 quitaron no así que bueno sí sí lo quitaron le hicieron como se dice input puede ser en inglés no sé pero lo quitaron así que bueno chau f por neji no vamos aquí vamos a empezar por aquí voy a intentar siempre pesa por aquí verdad y los haga bueno vamos a decidamos con la formación correcta hoy a ver un tanque como siempre yo pongo como se dice dos soportes siempre al menos si lo juego yo no un vegeta vamos por la esta si siempre pongo las mismas las mismas habilidades y la misma y si aquí también pongo las mismas habilidades de resurrección dando error ahí están los mismos más costes de mismas habilidades lo que siempre cambiamos y nosotros perdemos a casi en line up y probando esto y el posicionamiento verdad bueno vamos a ver si le damos con la con la tecla bueno arrancamos para él ya saben que vamos a probar varias veces obviamente ok ah de hecho si citano el tema del hp va a ser un problema bueno esto no está funcionando para nada vamos así a ver por dios pero ni una pelea gano wow está bien que ellos cuenten con dos ultra raro pero por dios están más fuertes que la shit que la chingada bueno ahí al menos gané una pelea no voy a hacer un cambio me parece aquí voy a hacer un cambio me voy a poner más débil igual porque el dando error me daba más dps pero es para si yo gano por lo menos intentar completar este requisito de 20% o más hp no pruebo dos veces más y cambiamos la formación fuck están súper fuertes estos tipos bueno a mí me gané una pelea por lo menos pero vamos a cambiar igual a ver este voy a ver a quién ataca a quién a ver ahí atacan a este ok no veo nada raro ahora bien ganar una pelea eso sí lo veo difícil por lo menos quiero ver si ganamos una pelea no con ganar una me basta por favor ajá qué difícil que está ok esto no está funcionando voy a ver si puedo hacer algún cambio acá a ver en vez de usar dos soportes usar uno no ganó una pelea pero no es suficiente no vamos a probar así a ver gente bueno vamos a ver otro tipo de formación a ver si no funciona simplemente cambiar igual quiero ver a quién ataca a quién aquí para ver si cambio posicionamientos o no bueno ahora sí vamos a probar así a ver así con este posicionamiento está difícil por dios bueno voy a probar sacar a bullpen y meter otro soporte porque no me está dando no me está funcionando y bueno gente ahí pudieron ver la formación que utilicé y los guerreros que utilicé así que bueno espero que les haya servido dos soportes como siempre un tanque un dps y el personaje verdad así que bueno está abrián y samazu vegeta súper súper saiyan god o sea el rojito por si no sabes ahí está y el tanque bueno golden freezer no así que bueno espero que les haya servido y posicionamiento bueno recuerden cual utilicé no si bien bueno a ver si puedo mostrarlo por la duda si es que nos llegaron a ver yo creo que si igual llegaron a ver no acá el line up utilicé exactamente este de acá verdad exactamente este de acá puse a briane acá el personaje atrás golden freezer acá y como si samazu acá no digo briane acá samazu acá golden freezer acá el personaje acá y vegeta acá verdad así que bueno espero que haya funcionado al menos yo me fue por lejos el más fácil la verdad así que bueno espero que lo hayan disfrutado eso y bueno cualquier duda siempre yo les respondo no no hay problema simplemente ustedes pregúntenme que yo para eso estoy bien esto tiene cooldown simplemente ahí está bien hay que te piden dos o tres de esto así que bueno bien nunca gasten diamantes ahí por cierto aquí tampoco nunca gasten diamantes nada de todo esto ring siempre voy a recomendar este de acá primero si yo puedo llegar a los 380 puntos genial voy a intentarlo el último día esto cada 7 días reinicia si no llego a esto compro el ticket este de acá los dos de invocación estos de acá el wish de acá y después el resto todo acá no bien a ver qué más podemos hacer el volvín y giro con los pecar reward vamos a lo ahora ahí está así terminamos eso de una vez por cierto en el story puedo agarrar uno más voy a agarrar el de diamantes aquí ahí está bien bien gente me alegra haber completado eso ahora vamos aquí ustedes ven acá mi información actual así que bueno esta es la actual y le saco provecho a los ultra raros que he sacado no están auto nivelados con su nivel máximo aquí vamos a hacerlo medio rapidito si le ganamos a alguien genial y si no es pero ahí le gané bien a alguien está difícil 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 ok que en el puesto 41 por ahora no también hay recompensas acá ahí está bien está difícil acá en ganar pelea la verdad tú puedes ver igual la formación que tienen algunos yo estos personajes por ejemplo no los tengo así que bueno f bien que más acá por cierto en daily quest también literalmente también son daily quest intenten hacerlas todas en el día verdad bien porque no seguimos acá cuando ustedes hacen esto de acá van sacando recompensas y para la gente que recarga les recomiendo comprar esto de elite de acá de acá abajo suelen comprarlo bastante esta tercera opción es teniendo un nuevo personaje y usándolo en lo que te pide aquí snake way budokai verdad time travel etc universal domination también y aquí la gente la cantidad de gente que ha comprado el elite que por haber son 65 de 100 personas aquí todos los días te decimas cumpliendo requisitos del dinero que te pide aquí recargar por día en el séptimo día tienes garantizado el personaje no acá para la gente gratis que tiene personaje y completo requisito de y de hacerle el app el trt más etc reciben recompensas y lo mismo aplica para la gente que tiene el exclusivo pack que por ejemplo en epic ya tienen otro personaje no así que está bastante bueno esto acá simplemente para la gente pay to win si alguno de ustedes que es pay to win y quiere preguntarme algo de recarga aquí simplemente me haría alguna de mis redes sociales y hablamos ahí personalmente verdad bien perfecto todo eso está terminado time summon donde yo siempre recomiendo gastar tus diamantes tal vez los primeros días tu de tu servidor no lo tienes habilitado bueno sé paciente y bueno aquí en estas flechitas puedes elegir el personaje que tú quieras yo te recomiendo primero tener todos los personajes cuando lo tengas todos dedicarte solo uno y el que tengas más más personajes de estos bueno intentar subirlo lo máximo posible y ponerlo en tu formación bien que en mi caso seguramente va a ser el goku porque tengo varios goku no lo estoy subiendo de a poquito de hecho ahí está bien perfecto y summon rank acá recomiendo para la gente que va a gastar no 50 invocaciones que tienes garantizado el personaje si no siga ahorrando para 100 invocaciones intenta salir entre top 1 y top 3 y tienes garantizado un ultra raro el top 3 es al azar en la caja te van agregando guerreros con el tiempo a mi me agregaron a este goku ahora yo si esta semana estos 7 días llego a suficiente diamantes para participar lo voy a hacer si no tengo para 100 invocaciones esta semana bueno la próxima voy a hacerlo y sacar el goku ultra intinto verdad a menos que coloquen acá uno más roto pero lo más seguro que saque el goku ultra intinto porque es mi personaje favorito aquí así que bueno y el top 1 top 2 puedes elegir es la gracia elegir ahí ya está bien wishy hanson te recomiendo el primero de aquí juntar suficientes piedras y el guerrero o este de aquí que cajeo yo siempre para ahorrar diamantes verdad aquí tienes asegurado un gogueta y de hecho si tú sigues juntando más y más y más puedes algún día ponerte gogueta en tu formación porque aquí tú pierdes los ultra raros que das acá y no vale la pena la verdad así que bueno wishy shop si permite agarramos el gratis aquí aquí pueden conseguir piedras para los que recargan de estas de acá partners wish cada 7 días cuando reinician esto te da un intento gratis y si quieres conseguir deseos simplemente recargando aquí consigues más deseos y tiras no bien hero help simplemente intenta conseguir todo lo que te piden aquí y vas a tener recompensas time event bueno siempre varía en esto verdad así que bueno sumo en event por ejemplo simplemente invocando budokai es arena apk reward bueno simplemente le damos go acá y nos dice que es aquí verdad así que bueno ahí está verdad eso se borra por cierto también cuando termina ese evento así que bueno que vamos a canjear aquí primero que nada esto ahí está el nishipum y después voy a canjear de estos los 10 así que bueno si cuando complete esto voy a ir por este de acá y cuando tenga estos tres de acá de invocación intentaré alguno de estos de acá verdad bien que más a ver boom simplemente check in dándole así que un clic acá y todo esto se los recomiendo si lo vas a comprar son todos buenos bastante bueno aquí también son todos buenos estos de acá hay para la gente también gratis aquí en los de arriba que no lo tienen el pack estos de acá no bien limit pack simplemente vamos por lo gratis aquí aquí si no me equivoco lo reinician siempre la recompensa yo no creo que cambien por lo menos bien 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 cualquier cosa de recarga que ustedes me quieran preguntar simplemente me agregan y hablamos no por cierto este de acá 500 diamantes no te lo recomiendo bien y aquí bueno ustedes dirán soy bip 3 metí dinero no metí solo un dólar y que no me alcanzaba ni para subir el primer bip lo que pasa es que aquí en quest verdad en main cada 10 niveles me da experiencia y ex bip y bueno por ejemplo 110 me da 275 más verdad así que a medida que tú vayas jugando vas a subir el bip no te preocupes por eso no metí una primera recarga de un dólar porque me regalaban un ultra raro y quería quería sacarlo si o si verdad como un buen comienzo digamos bien en ridin todo esto ya lo expliqué weekly intenten completar todas las quests que puedan también aquí es bastante importante eso de hecho yo siempre compro los de oro acá para no gastar los de diamantes ahí está e ir adelantando esta quest de acá no bien perfecto bien todo eso ya está daily recharge bueno para la gente que recarga por día es bastante bueno esto no te lo voy a negar así que bueno seguimos no más trial universos a ver ahí espiraron mis planetas my fucking planets y bueno voy a agarrar acá seguramente ahí está por los demás planetas siempre me los quitan verdad no soy tan fuerte voy a tirar los gratis aquí bien cuando llegue a los 100 puntos voy a tener una invocación más aquí bien capture voy a agarrar otro más dejamos así peleando son bastante rápidas las peleas no pasa nada aquí sweep simplemente como se dice superando el límite que te pide aquí actualmente a mí me pide 201 voy a agarrar uno voy a agarrar uno más a ver si puedo aquí primero voy a agarrar esto un personaje mercenario que te presten aquí cuando tú no puedas seguir avanzando entonces por día haces aquí por ejemplo con mercenaria el otro día aquí al otro día aquí verdad va rotando no yo actualmente bueno necesito un personaje mercenario e intentar pasar aquí yo igual voy a intentar si lo voy a intentar igual pero no sé que no lo voy a pasar la verdad si bien pegó bastante lo pasa que son demasiadas son 30 peleas y bueno la vida que voy perdiendo es difícil recuperarla voy a agarrar este y como voy a agarrar este voy a cambiar la formación por cierto voy a pedir un prestado un guerrero aquí a este lo mismo aquí seguramente pequeño bien ir reclutando gente personajes no ahí está el boom y el vegeta no digo el goku vamos a cambiar el line up vamos a ponerlo así para sacarle provecho al bufo ahí está no bien lo dejamos peleando así porque se hace solo en el week recuerden que estos son 10 pisos por día cuando ustedes lo completan verdad así que bueno probamos a ver bien lo bueno que puedo equipear por lo que veo genial bueno esto me acelera recuerden son 10 pisos por día que aquí es donde ustedes le sacan provecho a la carding tower no 10 pisos por día digo si ustedes lo completan no si pierden bueno pueden seguir peleando no pasa nada bueno parece que pude los 10 pisos hoy lo genial de la carding tower recuerden que la carding tower se auto nivelea según el nivel mínimo de tu guerrero no bueno lo sacamos y vamos a ver la formación como está acá de acá no paso gente tengo dos personajes nivel 1 literal así que bueno de ahí no paso la verdad y este tienen intentos infinitos no por ahora no 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 paso de aquí la verdad los demás recuerden que tienen sus propios horarios si no me equivoco los domingos están todos abiertos por ahí no sé pero no no creo que dije cualquier cosa pero en fin son 10 pisos por día ya saben bien está en travel de paso bien siempre los de curar aquí son bastante importante que agarren los buffos que te curen son muchas peleas y sobre todo si vas a intentar pasar el modo hard no bien está en chamber bueno qué nivel me pide 105 hoy no llego 105 le voy a poner ese whip nomás ahí está aquí yo lo tengo completo verdad qué consejo te puedo dar cuando tú vas a una pelea y le das auto ok ya te pone los guerreros que necesitas intenta ponerlos de la carding tower los guerreros para que estén auto niveleados y si tú ves que no puedes completarlo en tres estrellas puede ser por ejemplo por el tema del hp que no tengan 30% más hp intenta poner el resurrection que te revive un guerrero y en la tercera opción el que te cura no la habilidad que te cura y con eso deberías de poder así que bueno seguimos nomás todo esto está explicado está en travel simple bueno agarraremos este lo tenemos dos veces agarrado ya ese buffo bueno volvimos vamos a tirar aquí ah yo creo que esto no lo explique son 150 invocaciones que equivalen a un total de 120 mil diamantes aquí sin contar los tickets gratis para asegurarte el personaje verdad y de paso estás entrando al ranking aquí que por lo que veo la gente está participando así que tan mal no debe ser el evento para mí el que vale más la pena es el primer lugar porque te da un título y bueno igual recupera recursos y tú tiras aquí en divination así que bueno por ahí va la cosa los de ahí ya está esto sí ya lo explique ahí está bien creo que no lo había explicado por eso lo estoy explicando de vuelta bien todo esto lo voy a quitar todo esto ya lo tengo explicado todo si no me equivoco lo estoy quitando así para que no para que no me distraiga no ahí está bien trial time travel estoy intentando completar esto a ver si podemos seguir reclutando bueno acá entonces me curó un poquito a ver si lo puedo poner por alguien supongo que por por vegeta no ahí está no pero eso está todo explicado en serrón te recomiendo resurrector destructivo impact verdad aquí de subir de nivel estoy hablando no y dando error no estas estas cuatro de acá no y libre la para aquí va bajando el porcentaje así que si se te va a ir complicando un montón cuando tú superas el nivel mínimo que acá por ejemplo yo tengo el nivel 100 a 101 este 40 por ciento seguramente me lo bajar 35 por ciento y en 3 como se dice yo lo subo todos a la para acá ahí está pasamos al siguiente piso bien lo dejamos peleando ahí bien 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 qué más me queda por el partner por ejemplo wish aquí vamos a tirar 10 porque tengo muchos pero yo te recomiendo siempre como se dice guardarte unos cuantos porque las cuestes lo suelen pedir verdad así que bueno ahí tiramos los 10 ok voy a hacer un free refresh ahí bien porque hay después que te piden aquí tirar wish entonces yo tiene 10 ahora pero esto es de recarga ok te recomiendo guardar unos cuantos acá se reinicio bueno cuál es mi consejo ataca lo que tú le puedes ganar ponlo en lo máximo estrellitas posibles aquí yo siempre pongo igual le das cash change y simplemente espera la pelea no con tus mejores formaciones aquí ahí está y lo dejas peleando ahí está bien bien más fuerte aquí es seguramente bien que me queda más por explicar Karen tower bueno ponlo tus mejores guerreros se autonivelean según el mínimo nivel de tu guerrero en tu formación y aquí por conseguir un personaje nuevo o simplemente hacer la élite por primera vez epic más mítica etcétera te van a dar pociones de esta y vas a poder subir el nivel de esto y conseguir más estadísticas no que te va a llevar un montón eso literalmente bien en back por ciento a cada cierta de asistir con este consejo bastante importante esto de acá estas gemas de acá verdad esto de oro guardatelos porque cuanto más avances en story más vas a sacar cuando tú los utilices verdad así que utiliza los como último recurso si no no lo hagas bien la gema el equipamiento y que como si se equipa a los de la karim tower sí o sí verdad como voy a hacer yo ya te lo voy a mostrar verdad puse o lo más ahí combinamos incluso gemas yo le pongo gemas doradas a los a los de la karim tower imagínense no vamos con shards a ver ahí tenemos no tuvimos mala suerte ahí pero bueno será para comida ya está no para subir otro personaje cuando digo comida no bien ya me lo matan mandando al mailbox porque no tengo lugar bien perfecto esto es que sigue juntando fragmentos de a poquito bien vamos a research para la gente nueva sí que no sabe cómo hacer lugar bueno aquí sube los personajes que tú puedas subir verdad y aquí en la tercera opción también puedes hacer lugar no ahí está y así aún así sigue sin lugar te recomiendo empezar a sacrificar los súper súper raro no por ejemplo aquí yo necesito dos de este verdad déjenme ver supongo que puedo sacrificar esto y esto no ahora bien en boncho lo tengo subido a este daura tengo que fijarme en son bones no aquí voy a buscarlo si voy a sacrificar y que valga la pena llevarlo a epics más no para intentar sacar las estadísticas acá no da buracaba no aquí no he logrado sólo uno que es el vegeta me faltan estos dos lograr estos dos ok en bones ustedes por proponerlo por primera vez aquí consiguen estadísticas por hacerlo por primera vez élite más a estos estos tres consiguen estas estadísticas y por primera vez en epics más a los tres tiene estas estadísticas que se agregan tus estadísticas globales no así que bueno si vamos a sacrificar a este y a este porque necesito hacer lugar no qué se le va a hacer epic una vez más necesito subirlo y por subirlo por primera vez como les dije acá está no bien bien el tabura 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 que me pide después del daura ese donde están acá me pide otro daura ok vamos a demorar en eso la verdad en fin bien vamos a ver si podemos aceptar un poquito por aquí wow sí que estoy sin lugar pero literal literal a ver acá bueno agarro este lástima que te reacciona eso es una es una cagada pero bueno bien subir otro vegeta tal vez me estoy quedando sin lugar literal wow bueno ya veré cómo hago lugar lo que me está quedando para hacer lugar tal vez será sería esto no 200 diamantes no me queda otra ay qué cagada qué cagada eso no tengo otra forma de hacer lugar ahí sino que no sea sacrificando lo que de los guerreros que yo necesito no sacrificar así que bueno no me quedó otra lo siento mucho pero bueno es la última opción y la tuve que utilizar seguimos nomás me dolió igual gastar esos diamantes no te lo voy a negar no te lo voy a negar tal vez en este evento de time sumo no puedo participar seguramente voy a tener que participar en el que sigue no en fin seguimos nomás y bueno no me quedó otra realmente bien todo esto son comida gente lo super raro nunca lo vamos a utilizar solamente lo vamos a subir en algún momento utilizarlos de material para subir otro personaje ya está no bien voy a ver en bounce alguno de estos de acá déjeme ver esto siempre revisión en ustedes gente vamos a acabar si me falta subir a este a epic más está bien lo voy a hacer entonces voy a sacrificar estos dos y subirlo no ahí está me faltaría subir una vez más y lo voy a poder utilizar como 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 si se con materia para subir otro no bueno por aquí yo no tengo más nada que subir y sacrificar tampoco por lo que veo bien que más por cierto un warrior sin déjame ver una cosita 25 capi de ok y el otro no este no puedo está bien está bien está bien está bien bien lo subimos aquí hay que subirlo una vez más verdad ahí está lo de bounce equipo si bien no son muy altas las estadísticas te van a ayudar un montón no vamos a replic tiramos el gratis aunque sea ahí está hay que seguir juntando cuando tú se ha visto y aproximadamente nivel 100 vas a poder agarrar todas las recompensas aquí así que ese paciente tiramos las de mitad ver todo comida esto bien y aquí tenemos no tenemos uno gratis así que bueno voy a seguir juntando seguramente voy a tirar un par igual a ver 2 una última vez ahí está, me voy a guardar 2 porque la escuela a veces me lo piden por cierto, los puntos que ustedes intenten enfocarse son un guerrero, yo tengo demasiados Goku entonces estoy subiendo este Goku e intentar ponerlo en mi formación permanente algún momento son los únicos que valen la pena canjear bien, todo esto ya está terminado de paso participamos en este evento de acá bien todo esto está explicado mi gente hermosa completamos esto bien, el chengol me falta tiempo todavía, legión necesito que me presten un personaje esto ya lo había explicado bien completamos un par acá también de paso, perfecto bueno como se dice vamos aquí a Back Gear y bueno vamos a speed quien puedo fusionar si puedo, si, bien está dorada vamos a ver si se la puedo poner a alguien está bien vamos al tema del equipamiento vamos a ver si podemos equipar a alguien primero siempre dándole prioridad a lo de nuestra formación permanente ¿verdad? siempre ahí de hecho cambiamos el pantalón y subimos de poder ¿no? después el resto lo que nos sobre todo, todo, toditos lo de la Karin Tower ¿verdad? toditos toditos, toditos le voy a cambiar la gema acá ahí está bien esto es bastante importante lo que te estoy mostrando acá porque tú realmente los utilizas no estás solo utilizando los guerreros de tu formación permanente los de la Karin Tower también tienes que sacarle provecho si o si ¿no? bueno, por acá no más nada por lo que veo bien perfecto ahora bien ¿qué es lo que voy a hacer? obviamente subir los equipamientos ¿no? los nuevos por lo menos yo sacrifico hasta los morados no suelo sacrificar los dorados ¿no? puede subirlo hasta 4 estrellas los morados y hasta 5 estrellas los dorados ¿no? y calculo que los rojos hasta 6 estrellas calculo ¿no? por ahora no no cuento con ninguno pero bueno calculo que por ahí va la cosa y vamos a seguir subiéndolo de a poquito recuerdo los dorados yo no los sacrifico ¿no? lo guardo para guerreros nuevos que lo vaya a poner la Karin Tower ¿verdad? bien por ejemplo este Goku lo intento poner dorados y las gemas también le voy a poner una ¿no? bien todo eso está explicado archivos y consiguen un guerrero nuevo bueno le van a dar 100 diamantes Bones ya lo expliqué es bastante fácil lo de Bones bien estos equipamientos dorados los guardo ahí está bueno gente no me queda más nada por explicar me parece ahí Legión no lo puedo hacer porque necesito que me presten un personaje bien esto casi 100 puntos vamos a la arena que es lo último que nos queda por hacer voy a mostrarlo aunque sea una pelea aquí ¿verdad? déjame buscar a alguien que le pueda ganar y que tenga buenas medallas a ver este voy a mostrar aunque sea una pelea y el resto seguramente las voy a esquipear ¿no? bueno voy a mostrar todos los días una pelea para que ustedes vean mi formación por lo menos ay dios perdón por eso no es mi culpa de juegos así ¿no? por cierto este es muy buena línea frontal incluso yo creo que es mejor que el androide y el tanque que tengo adelante mejor que este me parece mejor opción por si tú estás empezando un servidor nuevo te lo recomiendo bastante la verdad está durísimo aparte está durísimo listo ahí mostré una peleita todos los días vamos a hacer lo mismo ¿no? el resto si la vamos a esquipear gente todo con el propósito de acelera un poco el vídeo ¿no? que no sea tan largo para muchos ¿no? ah y no vi que tenía un 220 le gané igual guau estoy bastante fuerte ¿no? bien me queda un intento gratis más a ver este que tan fuerte está si este no está tan fuerte para el nivel tan alto que tiene ahí está ahí está voy a atacar un par un par más me parece por lo menos intentar quedar top 10 y el último día el último día acá que faltan cuatro días más contando hoy son cinco voy a como se dice intentar quedar top 5 top 6 en la arena no bueno décimo me parece bien agarro la recompensa primero le voy a dar los likes para conseguir un poquito más de recursos aquí bien la recompensa no llegue al final ok cuántos me pedían me faltaba una pelea más voy a hacerla a ver ahí está bien quedé quinto guau me van a bajar como el agua me van a agarrar ahí de de chivo expiatorio más o menos sigamos nomás like ahí está green lucky está segundo nada mal hay que esperar que comience bueno acá hay que esperar no le gana absolutamente nadie gente vamos a esperar que termine eso había quedado un diamante por cierto en esto bueno acá vamos a agarrar esto nunca dejar que se como se dice que llega al tope porque tiene un tope esto bien tengo 18 millones bueno vamos no a ni si le estábamos ganando ayer así que bueno bien 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 no puedo esquivar ok estoy en god estoy bastante alto aquí en god 2 estoy me está yendo bastante bien god 2 acá no deisín can también le había podido ganar a ver estábamos en arena no a ver si la verdad me sorprende ganarle al de jinkan con lo monstruoso que está la verdad pero bueno el tipo está muy fuerte y bueno por algo es 12 la verdad me sorprende muchísimo pero en fin sigamos nomás los ultrarreros son demasiado buenos 3 a 0 ya está no quien cae no le gano ataco este y ya está bien 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 acá le damos a que no hay un suculento like finals ya le había mostrado vamos a operar en las próximas finals y esto está encerrado ok gente me parece que hicimos todos por hoy así que me voy despidiendo desde ya muchísimas gracias a todos espero que hayan disfrutado el vídeo cualquier duda consulta lo que sea le respondo en el día y les mando un abrazo enorme por favor un buen like suscríbete campanita con opción todas yo soy un vídeo diario de este y otros juegos y en serio repito si necesitas algo simplemente consultame en youtube o agregamos y hablamos personalmente bye bye